Comenzamos ayer, viernes 30 de enero, una huelga de hambre colectiva para exigir que se conceda asilo político a Hassana, recalcando su derecho a asilo a ser perseguido por su ideología política y no tener protección en su país. Asimismo, tememos por el futuro de Hassana, porque se le ha notificado una salida obligatoria de España que se cumple el próximo miércoles 4 de febrero. Sabemos lo que le ocurrirá en caso de ser deportado a su país. Su vida estará en peligro y acabaría torturado y cumpliendo cadena perpetua a sus 26 años de edad. Exigimos por ello la concesión inmediata del asilo político de Hassana Alía, por estar en pleno derecho y la anunación de la notificación de salida inmediata. Asilo para Hassana, libertad para los presos políticos saharaui. ¡Sahara Libre! Mi nombre es Sara Mesa Flores, soy componente de Saharacciones. Los saharauis hoy en día viven bajo una ocupación de las represiones de las fuerzas marroquíes, viviendo torturas, desapariciones, encarcelamientos, violaciones, y eso pasa a 100 kilómetros de donde nosotros vivimos, de Canarias. Los saharauis hasta ahora han creído en la legalidad internacional, en que se cumplan los acuerdos y los derechos que tienen como país, que son derechos conocidos por la legislación internacional. Sin embargo, esto no sucede. Y día tras día las manifestaciones diciendo Sahara Libre, diciendo queremos nuestra independencia, se suceden en las calles de la Ayun. ¿Qué ocurre? Que la represión es tremenda. Hay militares, fuerzas especiales, gendarmería, policía para reprimir. Las nuevas generaciones que han nacido ya en el Sahara ocupado, siguen en esa lucha. Marruecos no ha conseguido tapar la cultura saharaui, y en este marco está Hassan Aliye, que es el activista por el que estamos aquí. Hassan Aliye es la nueva generación de saharauis que han salido a la calle, que siguen diciendo nosotros queremos seguir siendo independientes, sabemos que tenemos derechos, y esto a Marruecos le sigue molestando. Mi nombre es Lala El Mami, y formo parte de la Liga de Estudiantes Saharauis y de Saharacciones. Se nos ocurrió la idea de venir al aeroporto de Barajas, en Madrid concretamente, donde estamos ahora, y hacer una huelga de hambre colectiva. Cuando decidimos una huelga de hambre, pensamos en referentes como Mineto Haidar, y como bastantes presos políticos que se encuentran en las cárceles de Sales y diferentes en Marruecos, y que han hecho huelgas de hambre hasta morir o hasta morir por negligencia de las mismas fuerzas marroquíes. Entonces se nos ocurrió, como símbolo de la lucha del pueblo saharaui, poder hacer una huelga de hambre que fuese colectiva, que participasen tanto saharauis como organizaciones, como sindicatos, como partidos políticos, como famosos, para reclamar al gobierno y al Ministerio de Interior, en concreto, que es a quien les corresponde, la concesión de asilo político a Hacena de Liga. De momento somos pocos, nos han puesto pegas, ayer vino la policía, y de una forma, además de intentar coaccionarnos o meternos miedo, para que nos fuéramos teniendo en cuenta que solo estamos aquí sentados, de forma pacífica, sin comer, sin chillar, y que lo único que estamos haciendo es poner pancartas, poner escritos para que se sepa, hacer manifiestos, intentar difundir lo máximo que podamos sobre la situación de Hacena Aliye, porque no queremos que se marche del territorio español, que se sepa la situación de Hacena Aliye y del pueblo saharaui, porque no es normal que lleven más de 40 años en una situación de incertidumbre, y que además Hacena Aliye tenga que vivir ahora las consecuencias de poder irse a la cárcel por decir Sahara Libre en un territorio ocupado ilegalmente por Marruecos. Entonces queremos que la gente difunda, que participe, que se una a la huelga de hambre colectiva, o bien si no quieren unirse, que pueden venir y saber, y interesarse por la causa del pueblo saharaui, y contarles más lo que significa y lo que ha hecho Hacena Aliye para el pueblo saharaui. Hacena participó en un campamento muy importante en la historia del Sahara Occidental y de la lucha del pueblo saharaui, que es el campamento de Gidei Mizik, el campamento de la dignidad, en el que se ajustaron miles de saharauis dentro de su propia tierra, diciendo necesitamos mejores condiciones para poder trabajar en nuestra tierra, para poder estudiar, para poder hablar nuestro idioma, para que sea validada nuestra cultura. Hassan Aliyeye ahí dice que por primera vez sintió la libertad dentro de su propio país. Evidentemente a las fuerzas marroquíes no les gustó nada esto, hubo un despliegue militar enorme con helicópteros, con bombonas de gas, una intervención antes del amanecer, y empezaron a detener a gente, empezaron a acoger a todos los jóvenes, a meterlos en las cárceles, con lo que eso significa de torturas, de manipulaciones, algunas muertes. Y Hassan Aliye, por fortuna, estaba en el Estado Español haciendo, pudo escapar porque estaba haciendo un curso de español. Entonces se le celebró el juicio a él, y a estos 22 compañeros que también estaban en Igde y Mizik, sus 22 compañeros continúan encarcelados con cadenas perpetuas, cadenas de 20 y 30 años, y Hassan también sufre una condena de cadena perpetua. Y digo sufre, porque es cierto que se escapó y están en el Estado Español, pero al mismo tiempo está viviendo la cárcel de no poder volver a su país, de no poder haber ido a la boda de familiares, haber visto que su abuela se moría y no poder volver a su país, porque sigue ocupado. Queremos que la gente nos ayude, ya que si no pueden estar aquí de forma física en el aeropuerto, queremos además que intente difundir y que se sepa la situación en la que se encuentra Hassan y además el pueblo saharaui. Uno de los medios en lo que pueden hacerlo es a través de la página de Facebook, darle a la página de Huelga de Hambre Colectivo en apoyo a Hassan Aliye, Hassan Aliye es con doble S y doble N con H, y Aliye es con doble A al principio y como termina, Aliye. Entonces queremos que le den a Me Gusta a esa página para que tengan toda la información que creemos que es necesaria y que se va a ir difundiendo tanto de la huelga de hambre como de otros medios. Luego, por otro lado también está el blog que tenemos que es Asilo para Hassan, como bien dije antes también con doble S y doble N, punto blogspot.com o bien el hashtag Asilo para Hassan con doble S y doble N, en el que podrán encontrar información tanto en el Facebook como en el Twitter. Después de más de 40 años, el sufrimiento del pueblo saharaui continúa. Muertes, desapariciones, encarcelamientos, violaciones, torturas, etc. Hoy estamos aquí porque hace tan solo unos días el gobierno del Estado español ha vuelto a dar nuevas muestras de su colaboración con la dictadura vecina. Tanta fuerza tienen las relaciones diplomáticas y los intereses económicos, basados en el espolio, de unos recursos robados que pasan por encima del derecho de la vida, a la libertad y a la justicia. Entendemos que es un atropello colaborar con la dictadura marroquí, lo cual señala al gobierno español con rasgos cada vez más antidemocráticos. Asilo para Hassan, Sahara Libre.